A partir de este momento comienza... El Murillo de Rochete. Rocha, grande Rocha. El máximo dirigente del Junior, ahora le dicen Quinito Méndez. ¿Por qué le dicen Quinito Méndez? ¿Cómo así? Sí, porque lo que diga Burillo, eso va. Si Burillo dice sí, ha hecho sí. Si Burillo dice no, hay no, eso no. Ok. Ya en su poder tiene, o más bien, Burillo le dijo, con estos 12 no voy a contar. Y seguirán sumándose a esa lista. Jugadores, por lo menos, agregarle los 5, los 4 sancionados y el que ya salió. Bueno, no están sancionados. Los 4 exonerados. En la parte deportiva, porque Burillo dijo que conmigo no cuentan más. Pero ya se está pensando en el próximo semestre. Contado me han que el máximo dirigente ya habló con Víctor Cantillo. Bomba. Ya habló con Víctor Cantillo. Dijo, soluciona el tema ya para poderte traer. Porque él tiene contrato vigente hasta el 2024. Ya el equipo, le ha dicho que no va a contar con él el próximo semestre. Entonces, Junior tiene un interés. O más bien, el Burillo quiere tener a Víctor Cantillo. Porque como John Beres está en Selección Colombia y probablemente no continuaría en Junior. Lo mismo que Didier Moreno. Porque Didier tiene otra. Hay unas posibilidades, una posibilidad para que se vaya para los Estados Unidos. Lo mismo que el señor Freddy Nestroza. Entonces, lo mejor es que Junior va a salir de estos jugadores, de lo que den. Pero acabas de tirar una triple bomba, Rocha. Porque acabas de decir, en la misma noticia, que podría regresar Cantillo. Que lo de John Beres está suficientemente avanzado para él irse a Europa. Y ahora con el Mundial, siendo capitán de la Selección Colombia. Siendo capitán del Mundial que está buscando el reemplazo. ¿Y cuál fue la tercera? Lo de Freddy Nestroza. Y que Didier Moreno y Freddy Nestroza podrían irse a la MLS. Aunque tenemos tres, cuatro años con humos supuestos de la MLS. Mateo, como dijo nuestro querido amigo Martín Arzuaga. Apenas pisen otro equipo. Eso van a ser las estrellas. Le va a ir excelente. Es una cosa de... Me imagino a Inestrosse llegando a un equipo como Cincinnati FC. Siendo la estrella. Convirtiéndose en... En Cafú. Marcelo. Marcelo. Marcelo a la cabina, Marcelo. Ah, no, ese es Marcelo del otro. Se no es, Rocha. Ajá, Rocha. Al Borillo le gusta el jugador Gonzalo Lincina. Gonzalo Lincina está a préstamo al Bucaramanga del Club Belgrano de Córdoba. Ya ahí están adelantadas. ¿Qué le gusta del jugador? Joven, 25 años. Conoce el medio. Goleador. Goleador. Porque aquí los que están... ¡Esto no me sirvió! ¡León! No, eso no llega ni a cachorro. No, no, eso no. O sea, si un delantero se califica por goles. Si no hace gol, que usted ve en otra posición. Y en otra posición... León, yo creería, si es opinión de Juan Carlos Rocha, no continuaría en el equipo barranquillero. Por el rendimiento que ha mostrado el muchacho. Esperemos que hoy le vaya bien. A ver si le alcanza, por lo menos, al equipo. ¿Qué hacemos con los jugadores veteranos? Por eso digo, que ahora fue a echarle dice infinitamente lo que diga Borillo. Si Borillo dice sí, Viera continúa. Si Borillo dice no, Vaca no continúa. Oye, que las cosas están mal con Vaca y Borillo, ¿no? ¿Qué te han dicho de eso? Hay un malestar por lo que sucedió en el último partido. Hay un malestar por la manera del manejo de la situación que pasó con los implicados en el último escándalo. Por decirlo así. Porque muchos no estuvieron de acuerdo porque hicieron falta en el último partido. O sea, hablando de la parte deportiva. O sea, no estarían en esta situación si se hubiera manejado la cosa. No estaríamos en esta situación si hubiéramos marcado dos penales. Además, el máximo dirigente ya habló con Juan Fernando Quintero. Ya Juan Fernando está recuperado. Yo por lo menos ayer, 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 ayer. Está haciendo fútbol. Bueno, ya está haciendo fútbol. Ya hace parte del equipo de la práctica de fútbol. Ya porque ya se está encontrando bien. Ya está encontrando la forma. Él se va a quedar estos seis meses. O sea, él va a cumplir el contrato que firmó por un año. Y la idea es traer o reforzarle el equipo del bolillo. El bolillo le gusta a Víctor Cantillo. Además, Víctor Cantillo. Yo pienso que la gente... Para el bolillo, yo sí voy a decir. Un jugador como Víctor Cantillo le conviene al bolillo. Es como un ricaurte que tuvo en el Medellín. Sí. Víctor Cantillo.